Este libro no solo es Wall Street Journal, best seller, US Today best seller, pero este libro trae algo que nos está enseñando fundamentalmente que en los negocios no estamos olvidando la importancia de esto. Y yo quiero que ustedes piensen, hay algo que mucha gente no se da cuenta, pero ustedes piensen en esa persona que es muy buen negociador, piensen sobre el tío de ustedes, piensen en alguien así. Ustedes se van a dar cuenta cómo esa gente es gente que está siempre dando y está siempre trabajando de tal forma que influye. Y una de las cosas que a raíz de toda esta trayectoria mía, hace más de 26 años trabajando con esto, hay algo que yo me fui dando cuenta, hay un gap entre lo que yo quiero decirle a mi contraparte y lo que realmente yo le digo. Y muchas veces, piensen en esto, si yo te digo a vos, bueno, esto es de tal forma, bueno, vos lo tomas, pero si yo te digo esto de tal forma y yo te hago que vos lo pienses y vos tomes conclusiones de eso, tiene más poder para vos. Tiene más poder porque la persona cuando participa, la persona cuando trabaja en algo, cuando es parte de algo, tiene un poder mucho más fuerte que cuando la persona se lo dicen. Entonces ahí está el poder de la historia. Yo quiero que ustedes piensen en esto. La historia no es para decirte exactamente lo que yo quiero que vos pienses, la historia es para ayudarte a que vos pienses lo que yo quiero que vos pienses. Te ayudo, te dirijo, esto es brillante. Van a ver la fuerza que tiene esto. Presten mucha atención porque por lo general todo el mundo se pierde. Todo el mundo cree que la historia es ir y mentir, ir y chamullar, como se dice. Pero no es así. Yo los voy a guiar cómo utilizarla. En nunca temas negociar, una de las cosas esenciales es en base a Hollywood. Yo estuve en Hollywood estudiando cómo un director de cine me puede mantener a mí una hora, dos horas al frente de la pantalla y cómo yo puedo mantener a mi contraparte al frente de la pantalla. ¿Qué es lo que Hollywood sabe que nosotros no sabemos? ¿Qué es lo que saben? Y bueno, y ahora, pero mucho es mucho, y está este libro, está muchísima gente. Se está dando cuenta de que necesitamos educarnos, necesitamos entender qué es lo que es. Este es el libro. Necesitamos entender, necesitamos estudiar ese. Ese es el puente que hace. Hay un gap. Ese gap, la única forma que podemos llegar es a través de historias. La historia nos está trayendo emociones. Yo con la historia puedo conectar emociones. Y después, muchos de ustedes saben, con este libro, Think Fast and Slow, de Daniel Kahneman, lo que hace Daniel Kahneman en su libro, en nuestro premio Nobel de Economía, él descubre, escuchen esto, por favor, él descubre que nosotros tomamos decisiones en forma emocional y las justificamos en forma racional. Y ahora les voy a mostrar dos videos. Quiero que presten atención al video y quiero que ustedes piensen, por favor, pónganse auriculares, que pueden estar concentrados en estos dos videos, para que ustedes vean si esos videos les tocan las emociones. Son dos historias. Si hay historias. Y esas historias yo quiero que ustedes después las van a comentar cuando yo les pongo acá esas tres preguntas. Dentro de esas tres preguntas yo quiero que hagan conexiones. Es como esas preguntas se dan en esto, ¿no? La historia del éxito. Hay una historia de éxito ahí. Uno es de Apple y la otra es de un chicle, esa goma de mascar. ¿No es cierto? ¿Qué valores está presentando ellos? Entonces, ustedes vean qué valores presento yo. ¿No es cierto? Y cómo estoy mostrando eso. Bueno, no se olviden. Este libro, él es... Entonces, si yo sé ahora que yo tomo decisiones en la parte emocional y lo justifico con la parte racional, ¿qué sería más importante hacer? ¿Qué les parece? ¿Hablar con mi parte racional o mi parte emocional? En la parte emocional, claro. Ahí nos estamos dando cuenta. Y yo les quiero, por favor, si hay algo, si hay algo que ustedes tienen que acordar, es que siempre... ¿Qué hacemos siempre? Vamos a lo racional. Porque creemos que nosotros, hablando de lo racional, y lo pueden leer en mi libro, si no lo han leído, nosotros creemos que, hablando de lo racional, parecemos inteligentes. ¿Quién no le gusta ser inteligente? A todos nos gusta parecer inteligente, ser inteligente, ¿o no? Entonces, ahí está el tema que tenemos que trabajar en esta parte. Trabajen en ese gap. Este gap es justamente cómo yo estoy descubriendo, cómo estoy haciendo. Yo les voy a enseñar estos secretos para captar a la otra persona, para que la otra persona se dé cuenta. Y no son muchas historias, son un par de historias. Con la gente que estamos trabajando con el máster en historia, ya estamos avanzando, vamos más profundo, cuáles son, cómo trabajas. Pero van a ver, en esto, fíjense cómo. Este es uno de los grandes temas que sucede cuando yo estoy en una negociación. ¿No? Yo creo que es simple, pero mi cabeza, mi cabeza, tu cabeza, está dando azotisina al cuerpo. Neuroquímicos, neuroquímicos que hacen que la persona tenga más empatía. Estoy construyendo una historia y esa historia, Yale, Princeton, han demostrado, ¿no es cierto?, que la gente confía más, es más receptiva, se pone más generosa. Yo quiero, si eso les pasa a ustedes, ahora les voy a mostrar dos videos, ¿no? Les voy a mostrar dos videos para que veamos, pero les quiero mostrar más o menos qué es lo que sucede en nuestra cabeza. Es algo químico que en nuestra cabeza, que produce ese cortisol, que aumenta la tensión, que no sé, como la dopamina. Son todas sensaciones de placer. Porque la historia, si yo te toco las emociones, no hay placer, no hay esa, es como que estoy haciendo, estoy hackeando esa parte tuya. Ahí está el gran secreto de por qué la empática y historia persuasiva. Estas 13 etapas son las 13 etapas, son las mismas 13 etapas que una película. Una película empieza acá, Hollywood, ¿qué es lo que hace Hollywood? Dice, comprender es presentar a los personajes. Planear es el conflicto y cerrar es cerrar. Esto, muchos de ustedes que ya han leído el libro, si no les recomiendo, lean el libro, porque les va a enseñar cómo estas tres etapas, comprender, planear y cerrar, son las tres etapas más importantes de toda negociación. En toda negociación, si yo tengo una estructura, yo tengo un proceso, enseguida me doy cuenta en dónde me caí, en dónde me fui, a dónde estoy avanzando, cómo debo avanzar. Comprender, planear. Y yo no tengo que comprender todo, el método de Harvard está acá, está en la etapa dos, acá está. Primero yo quiero comprender a mi contraparte, quiero comprender la necesidad del problema para identificar el dolor. Gente, ustedes cuando van a negociación piensan en el dolor de la contraparte, si no saben solucionar el dolor de la contraparte, nunca van a arreglar el deal, nunca van a arreglar el trato. Y vamos a verlo porque planear la propuesta y el pedir, el pedir es llamado a la acción, buscar el no. ¿Por qué? Porque el no le da control al otro, pero yo estoy en control porque estoy pidiendo, estoy movilizando. Todo eso está en mi libro más en detalle, pero quiero mostrarles porque acá está este secreto que tenemos que discutir. Ahora los voy a pedir, vamos a poner este video, pero tomen nota, por favor. Miren las personas con el teléfono. Todo el tiempo con el teléfono. Miren las personas ¡Gracias! 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 Como el abuelo le tira un soquete. Es esa forma. Fíjense, ¿qué es lo que dijo Apple? Dígame, ¿qué lo que dijo Apple del teléfono? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué es lo que les mostró? ¿Ustedes ven como eso nos comunica? Cómo nos ayuda a entender más lo que Apple está haciendo? se dan cuenta cómo esa brecha se hace y cómo te hace querer a Apple cómo te hace estar y vos decís qué bárbaro qué es lo que está haciendo está haciendo a ver como si a lo mejor vos de alguna forma podés hacer una película o podés tener a tu familia todas juntas estás mostrando esos momentos positivos exacto tenemos que trabajar en eso y es a través de historias vamos, tengo otra historia acá que les quiero mostrar pero me interesaba muchísimo que podamos analizar esto que puedan ver como en menos de dos minutos en menos de dos minutos Apple dio un montón de cosas que les conectan te conectan si vos ves un teléfono Apple y ves un teléfono Nokia Apple te va a llamar la atención fundamentalmente para las fiestas y ustedes saben que para antes de la fiesta es cuando Apple hace todo el lanzamiento hace todos los lanzamientos creo que en octubre creo que octubre, noviembre para la fiesta porque todo el mundo entonces ahí están conectando muchísimo exacto comunican sin hablar por favor escriban en el chat para eso está el chat escriban en el chat es bárbaro entonces fíjense el poder que tiene una historia el poder de Apple no dijo estamos uniendo a la gente le voy a dar el mejor regalo porque para todos viste como lloran para todos fue el mejor regalo de Navidad para ellos este guay fíjense veamos otro otro video quiero que tomen tomen nota de esto de cómo cómo se está produciendo qué es lo que está qué es lo que está sucediendo con esto acuérdense lo que lo que estamos haciendo estamos descubriendo cómo les está tocando las emociones ¿no? ¿a quién no le tocó las emociones ver que el chico estaba indiferente con todos o no? que el chico estaba la primera vez que lo ve decir pero ¿por qué está indiferente con todos? están todos el abuelo va y lo abraza y él está con el teléfono con el teléfono y él lo está filmando lo está filmando al abuelo y después te das cuenta los grandios están más allá de eso entonces bueno vamos a verlo estamos listos gracias 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 es realmente emotivo ¿no? ¿qué les pareció el video? ¿qué sintieron? ¿qué sintieron? ¿vieron cómo lo vieron cómo comunica? ¿qué es lo que ven? give extra dar dar ¿no? el amor de ellos ¿a quién a quién no lo llevó al secundario o al o al o al college? ¿quién de ustedes bueno bárbaro el romanticismo totalmente empatía totalmente la música exacto y la nostalgia ¿a quién no lo comunicó con el pasado de ustedes? ¿no? ¿cómo cómo te comunica con cuando fuiste una primera novia o una novia que le quisiste mucho esos recuerdos ¿ustedes se dan cuenta cómo cómo te lleva y ustedes se dan cuenta cómo cómo la persona fue grabando y cuando te muestra eso cuando te muestra que está por escribir ahí ¿no? está que ve ve la chica ve que hay alguien con un anillo que está arrodillado y dice eso nunca lo viví yo y si se da vuelta bingo ¿vieron lo bueno cómo está conectando cómo este producto conecta ¿no? cómo conecta estos grandes momentos ¿no? y justamente el romanticismo porque está con el aliento de alguien ¿o no? está ese romanticismo está con una persona que está muy allegada obviamente que acá no exacto bárbaro ¿viste el trama de la separación? qué bien que está totalmente de acuerdo gracias Lina relación momentos te inspiran exacto por eso yo quiero que aprendamos de esta gente creo que tenemos que aprender no podemos no no aprender de esto tenemos que verlo tenemos que utilizar esto en nuestras negociaciones en nuestra forma y no hace falta ser tan perfecto obviamente como esto porque nadie tiene cuatro millones de dólares para lanzar una película pero podemos hacer pequeñas historias podemos hacer pequeñas formas ustedes lo han visto en mi libro en un tema de negociar como explico directamente como explico cuáles son los puntos más importantes para armar cualquier historia que te ayude a persuadir ¿no? y justamente todos los todos los los martes nos juntamos acá para aprender cómo puedo influenciar mejor cómo puedo persuadir mejor cómo puedo liderar mejor porque negociación negociación es liderar todos ustedes que están acá las 80 personas que están acá les puedo asegurar que ninguno de ustedes no no quiere liderar son todos líderes ¿por qué? porque les interesa eso porque saben o lideras o te lideran y así así tenga gente así tenga jefes y tenga otra persona que esté vos querés liderar lo tuyo o algún día y eso eso es muy respetable entonces por eso veamos qué estructura cómo armar eso déjenme que les cuente una pequeña historia mía que muchos de ustedes algunos la conocen otros no pero vale la pena este compartir el hecho de que necesitamos tener una estructura esa es una estructura entonces necesitamos tener una estructura para tener algo que no nos confundamos ¿quién de ustedes se confundió la marca con la historia? yo no creo que nadie de acá haya confundido la marca con la historia se han dado cuenta Apple es una cosa pero la historia te hizo llorar y te hizo no te hizo estar más cerca de tu familia no te hizo estar este querer más ¿no es cierto? esos momentos de familia este esos pequeños extrañar a tu abuelo a tu abuela extrañar la comida de ellos ¿no? o el colegio extrañar el colegio ver esos momentos en que bueno este te divertías este el primer beso entonces todas esas cosas que tienen entonces hay una diferencia ¿y qué es lo que hace? ¿cuál es la estructura que tenemos que buscar? tomen nota de esto para ver si si ustedes lo están haciendo bien primero identifiquen el personaje ¿no? identifiquemos al personaje como yo les voy a contar enseguida cuando yo estuve en en Inglaterra cuando estuve en la Universidad de Harvard que la pasé muy difícil por el tema económico no tenía no me alcanzaba el dinero entonces yo ahí estoy identificando identificando el personaje yo estaba sin dinero estaba en la ciudad de Boston una ciudad muy cara Cambridge ¿no es cierto? donde está Harvard Law School en Harvard Law School ¿no es cierto? y emoción auténtica es el segundo punto que siempre tenemos que estar tenemos que mostrar algo que demuestre similares emociones ¿no? y ¿a quién de ustedes nunca ha sentido el problema de no poder o de decidir o almuerzo o seno tengo si como me conviene comer más para el tipo 11 de la mañana así no me ahorro el desayuno ¿a quién no estuvo en ese momento en esa emoción de que uno tiene que estar ese sentimiento uno tiene que ahorrar tengo tengo que ser tengo que tengo que buscar ese ahorro ¿no? ¿por qué? porque mi sueño era terminar era poder estudiar con Roger Fisher poder hacer trabajo para William Uri poder estar en la Universidad de Harvard ¿no? poder poder realmente yo le dije a mi abuelo mi abuelo me llama me dice Pablo te estoy enviando dinero pero ese dinero es para pagar tu departamento acá si si seguís haciendo esto te vas a quedar sin departamento y le dije y déjalo que se lo lleve al banco que al departamento se lo lleve el banco ¿quién de ustedes nunca ha tenido algún problema que ha estado y decís ay qué bárbaro ¿qué hago? ¿qué hago acá? si sigo en esto pero era mi sueño y gracias a Dios lo hice este y el momento significativo es el tercer punto ¿cierto? es un punto crucial donde tuve que agarrar y decirle a mi abuelo sí que se lo lleve el banco pero yo necesito terminar esto me va a dar la posibilidad este es mi sueño papaco papaco yo le digo a mi abuelo ¿cierto? y eso y eso transformó mi experiencia y cuando volví cuando empecé a trabajar a los dos años lo pagué de contado aprender a negociar no es ningún scam que te va a ir muy bien en la vida mientras mejor negocies te va a ir muy bien no conozca ninguno de nuestros alumnos que le vaya mal y que le te ha ido mal ¿por qué? porque te hace perseverante y te enseña otra forma de ver las cosas pero el momento significativo fue ese y los detalles específicos detalles específicos como este déjenme que lo muestre ¿saben dónde almorzaba yo? almorzaba acá almorzaba y eso era hoy en día cada vez que yo como una de estas de cinnamon roll cinnamon roll le dicen acá me acuerdo esos momentos duncan duncan donals mis hijos no les gusta ir a duncan donals este pero a mí me encanta ¿por qué? porque era la era la única el único stop entre la universidad de harvard law school y harvard business school entonces cuando yo caminaba hacia allá es donde yo podía parar a tomarme este el café yo lo hacía tipo 11 de la mañana y quieren que les cuente una historia cuando yo paraba había un había un squirrel una ardilla ¿no? y ustedes saben en Cambridge en Cambridge en toda la parte de Cambridge en toda la parte de Harvard es sumamente rica todos todos los estudiantes todos o tenés becas o tenés esto o tenés otro es sumamente rica y y la ardilla siempre venía y me pedía comida yo decía ardillita no me podés pedir a mí tenés tenés 10.000 estudiantes y me estás pidiendo a mí que en la comida el desayuno el almuerzo y por lo general media tarde hasta que llegué a mi departamento de nuevo que era las 7.8 ¿no? este y bueno este y era así fui fui estuve en Boston muchas veces y fui al banco ese para tratar de alimentar a la ardilla ¿no? porque ahora que tengo ahora que puedo esta foto obviamente la saqué después este ¿por qué? porque acuérdense ¿no? son esos momentos que me hizo este nunca más dudé en dejar cuando compras un departamento tengo un departamento tres dormitorios cuando compré un departamento así ¿viste? fue el primer departamento todavía lo tengo pero imagínate decirle que se lo lleve el banco y tenía eso ¿por qué? por mi ambición a seguir aprendiendo entonces con esto ¿qué es lo que yo estoy mostrando? y la persistencia la consistencia seguir ¿no? buscar buscar eso y fundamentalmente negociación todo es una negociación ustedes lo saben estamos siempre negociando y tenemos que sentirnos capaz siéntanse capaz porque se merecen pero nadie se los va a dar ustedes lo tienen que pedir nadie se los va a dar no se olviden de eso porque yo pensé que una vez que yo estudié negociación todo el mundo me iba a venir y me iba a decir Steven me iba a decir Tomá Pablo Carlos me iba a decir Tomá acá te doy acá Valdemir Tomá Pablo Mollis me iba a decir Tomá no no esto te lo mereces vos ¿ustedes creen que eso es verdad? yo pensaba que eso y no es así por favor acuérdense tienen que tener el coraje tenemos que seguir estudiando tenemos que seguir todos los martes acá nos reunimos a estudiar a ver cuáles son esos puntos que nos hacen personas más persuasivas personas más influyentes líderes personas que saben la estructura personal la motivación personal la estructura social ¿no? tenemos que trabajar ahí porque el ganar ganar no se da simplemente el ganar se da ganar ganar se da si nosotros lo buscamos es una gran mentira de mucha gente se cree que todos tenemos que dar el ganar ganar y yo estoy acá para decirte la verdad no si no lo pedís si no te preparas si no sabes mostrarte tengo más de 10.000 negociaciones no te lo van a dar olvídate de que de que te lo den porque no te lo van a dar está en vos en que sepas pedir ese ganar ganar el win-win para todos los que sepan que esto es lo que necesitan los invito a que entren al storytelling al master en el arte de storytelling y persuasion el arte de contar historias y persuadir estos son 8 módulos son 8 semanas pero en total van a ser 10 son 8 semanas de entrenamiento nosotros tenemos 10 y te podés quedar continuamente este módulo antes estaba en 4.000 dólares ahora lo lanzó 3.997 ahora lo hemos lanzado en 997 dólares pero ahora la gente del masterclass la gente que participa en el masterclass la gente que nos sigue a través de facebook puede entrar por 297 dólares les recomiendo porque esto una vez que a fin de mes ya cierra ¿no? estamos buscando a esas 20 personas porque no damos cursos nunca se olviden de eso para todos los que saben todos los que están acá saben que yo personalmente estoy yo te garantizo si en algún momento vos ves que nos aprendiste yo te devuelvo el dinero si terminamos el curso y vos decís no, vos sabés Pablo esto no es lo mío esto no no aprendí nada en negociación yo te devuelvo el dinero nunca le he devuelto el dinero a nadie pero no es un curso es un programa yo voy a trabajar con vos me vas a mandar el texto me vas a mandar ayer tuvimos una de las clases de esto donde empezamos a trabajar y vimos videos vimos un montón de escenarios de este tipo para trabajar y para seguir porque cada uno de nuestra gente al final tiene que armar cuatro historias tiene que armar cuatro historias que cuatro historias que las utilizamos en todos los en todos los eventos en todas en todas las negociaciones este es uno de los puntos en mi libro el capítulo 14 habla sobre guiones los puedo asegurar van y ven cualquier otro libro de negociación no sale ¿por qué? y porque son más académicos esto es para gente que necesita negociar que está en la negociación que estamos buscando muchos de ustedes saben que esto lo descubrí que esta se militó la fui descubri por una cuestión egoísta que quería tener una una ventaja arriba de cualquier otra persona en el momento de negociar y les puedo asegurar que la tengo les puedo asegurar que ustedes cuando la vean cuando se den cuenta la van a tener hay una hay una la persona que sabe leerle las cartas al otro gana y esta es la forma esta es la forma los recursos adicionales como el prepararte el prepararte con esa hoja ustedes han visto esa hoja que que siempre yo les muestro en todos los videos si no acuérdense vean en los videos esta hoja el prepararte el prepararte bien con esta hoja y y no solo la esta esta preparación sino también como como hago yo para preparar los guiones no hay ningún ninguna negociación de salario que no te que no que no haya preparado con esto con esta herramienta no hay ninguna negociación de compra y venta de empresa merger acquisition que no la haya preparado con esta herramienta esto lo vemos en el master de cómo contar historias y persuadir porque guiones es justamente detrás de Hollywood y bueno como siempre acuérdense síganos por acá miren está en 5000 ustedes ya saben que estamos arriba de los 8000 ¿no? este el instituto de negociación Pablo Linsuay me puede buscar en LinkedIn en Instagram pero la promesa es clara vamos a ver por qué es tan importante el tema de contar historias tener las historias que lo he aprendido a través de todos estos clientes pues yo les puedo decir este el currículum pero no es eso a través de todos los clientes con el contado de Google y Bimbo ¿no es cierto? de Heinz Grand Diet es una empresa de Argentina que trabajamos muchísimo trabajamos acá en Florida PPG para que vean y para que esté hasta el final se va a llevar esto de regalo este es un curso de preparación de 49 dólares el que se quede hasta el final se va a llevar para que lo vean y que lo tengan estamos hablando y les pido disculpas por ahí poner inglés y castellano pero acuérdense están en un curso están en una masterclass donde la mayoría la mayoría el libro este ni siquiera está en castellano pero no quita que vas a entender los mejores puntos y te va a quedar muy muy claro todo ¿no? porque para eso estoy yo acá este es el libro que yo les contaba de Daniel Kahneman para los que estuvieron al principio yo entré unos minutos antes este libro tenemos dos sistemas y estos dos sistemas el sistema uno ¿no es cierto? es automático ¿no? y el sistema dos es el que pone el esfuerzo el sistema dos es más ¿no es cierto? es toda la parte de cómo nosotros estamos cómo nosotros estamos trabajando pero fíjense fíjense lo importante de esto que esto yo se los quiero leer y quiero que leamos juntos para que ustedes vean el poder que tiene entender qué es lo que estamos haciendo por qué estamos hablando de que toda negociación es una historia fíjense lean esto un personaje tiene un problema ¿quién es el personaje? mi contraparte ¿qué problema tiene? la contraparte tiene que tener quiere quiere comprar mi producto o quiere comprar mi servicio o quiere negociar conmigo pero acuérdense piensen así no piensen que el personaje son ustedes entonces una persona tiene un problema acuérdense el personaje es mi contraparte ¿no? luego se encuentra con un guía ¿quién es el guía? ustedes ustedes son los líderes están acá porque son líderes porque quieren ser líderes porque ya son líderes y se están perfeccionando para ser mejores líderes el líder ustedes tienen un plan y lo llaman a la acción tienen una propuesta y lo llaman a la acción le piden esa acción genera como resultado un éxito o un fracaso eso es una historia de Hollywood así Hollywood prepara todas absolutamente todas las películas no les hace falta irse a California como me fui hace tres años o no no más ya cinco años ojalá uno siempre quiera tener menos años entonces no nos olvidemos de eso ¿por qué? porque si yo sé cómo la historia funciona es como yo sé cómo yo la voy a utilizar el problema está en cuando no invierto tiempo en entender cómo la historia funciona y yo ya quiero adivinar todo entonces ven cómo la historia funciona hay un problema pero yo dije que no es mi problema el problema es del otro ¿por qué dije el problema es del otro? a mí Roger Fisher el profesor de Harvard y el autor del CIDE acuerdos me decían Pablo no me digas lo que te gusta del libro decime lo que no te gusta en ese momento imagínense consultor le explica lo llamaban de la Casa Blanca ¿qué una persona de 20 años le puede decir a una eminencia así? pero hoy en día si yo ya muerto pero si tuviese la oportunidad de decirle ¿sabes qué? hablamos de empatía hablamos de ponernos los zapatos del otro pero nos cuesta hacerlo en la práctica hay una desconexión en eso la conexión el bridge el gap lo trae ¿quién? lo trae la historia lo trae la empatía que hoy en día está muy de moda ¿por qué? y porque realmente es es lo que hace falta para negociar mejor no se olviden de eso es yo tengo que verte si yo te veo a vos como mi héroe mi mi personaje ¿cierto? y yo veo que vos tenés un problema y yo soy el guía y te voy a guiar y te voy a decir te voy a mostrar el plan y te voy a mostrar el plan de acción y depende de cómo lo sigas cómo te convenza vas a tener éxito o no porque vamos a cerrar el acuerdo o no si yo te persuadí bien ahí está como toda negociación es una historia de una hora de dos horas de meses pero en distintos en distintas reuniones entender eso te va a ayudar a cómo captar este punto cómo estamos captando por qué el autor nos muestra nos muestra y nos dice tanto de cómo debemos entender cómo debemos trabajar con esto ¿no? porque la verdad creo que siempre pensamos cuando vamos a negociar que alguien me quiere manipular o no o no pensamos eso que alguien me quiere manipular siempre es como que estamos en una negociación pero realmente me quiere manipular o que no no estoy entendiendo y no estamos empáticamente conectando y muchas veces cuando cuando él dice un número y yo digo otro número y los números están están no no se están encontrando enseguida lo primero que digo es él me quiere manipular él quiere él quiere cobrarme 100 dólares lo que vale 50 o no o no estamos y no no es manipulación y por eso estamos acá es entender en qué en qué lugar está él y en qué lugar estoy yo ¿no? es por eso mismo que les muestro el tema de la empática historia de prosociación por favor está en el libro nunca temas negociar les va a llevar cuatro horas leerlo y les va a solucionar les va a poner les va a clarificar todo esto una 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 directora de acá de una empresa muy grande acá que recién se les mostraba estaba negociando con con el board of directors estaba negociando algo algo muy muy sustancioso muy grande entonces era el bonus de ella entonces uno de los puntos de ella que habló con un abogado y dice me merezco esto y el abogado le dijo sí te lo mereces pero si le hacemos juicio que yo lo puedo hacer le dice al abogado qué va a pasar te vas a quedar sin trabajo vas a ganar probablemente ganes el bonus pero te vas a quedar sin trabajo ¿por qué no probas negociar primero? no que esta gente esta gente no pero proba dice proba con esta persona esta persona se dedica hace 20 años que está acá en peace se dedica únicamente a eso entonces me ponen en contacto obtuvo casi el doble de lo que de lo que ella buscaba porque el personaje no era ella el personaje era el board director acuérdense eso si yo estoy jugando las cartas con vos ¿qué es más importante? conocer tus cartas ¿no es cierto? o que vos conozcas las mías para mí conocer tus cartas adivinar tus cartas y jugar a las cartas ¿qué diferencia es jugar a las cartas con negocio? nada más o menos lo mismo es como jugar al ajedrez una cuestión de estrategias estrategias tácticas pensar concentrarnos acuérdense es mentira que el otro te va a dar porque te va a dar tu mamá y tu papá te dan pero nada más todo el mundo quiere ¿por qué te voy a dar? si tengo hijos si quiero regalar regalo a mis hijos ¿por qué? ¿cuál es la razón por la cual tenemos que dividir esto? esa es una pregunta lógica tenemos que quedarnos cuenta de eso que en el mundo obtener lo que pedís y ya está o sea si no lo pedís si no si no es claro y le digo tengo más de 10.000 negociaciones hoy ¿cuántas tuve? tres los martes es el día del masterclass para mí el día para trabajar con con ustedes me interesa muchísimo esto no se olviden de esa parte y veamos quiero que que piensen en las preguntas estas ¿cuáles son? ¿cuáles son las historias? ¿qué historias tenés? ¿por qué? porque siempre siempre tenemos una historia ¿verdad? y y hay hay distintas partes hay distintas oportunidades para contar la historia pero no todos los momentos son los mismos tenemos que identificar hay gente que tiene muy buenas historias pero pero la cuenta en el momento errado y hay gente que tiene que en momentos errados cuenta buenas historias y ahí está el arte el arte está y que tenemos que trabajar tenemos que unirnos tenemos que este ayer bueno en el grupo había toda esa discusión todo ¿por qué? porque es muy importante que eso se valore y si eso se es como la práctica ¿no? o sea que si salís un día si vas un día a jugar al fútbol ese día no te vas no vas a patear tan bien como si vas todos los días durante varios meses ¿no? entonces tenemos que distinguir tenemos que encontrar eso hasta que hasta darnos cuenta que a lo mejor demasiado personal no es mucho no es bueno a lo mejor incluir algo la parte vulnerable incluir algo ¿no es cierto? de otras personas ¿cómo lo va a captar? vamos tirando distintas ideas hasta que llega la idea grande hasta que llega esa idea ¿no es cierto? hasta que llega ese punto toda historia empieza y empezamos a trabajar empezamos a definirla me da miedo muchas historias les van a dar miedo no me parece adecuado si me parece adecuado la idea es muy poderosa cuando ustedes empiezan a hablar tiene poder y no se olviden por favor les insisto porque les se se los recomiendo no solo les garantizo les garantizo si quieren el link está acá les pasamos el link anótense ya mismo nunca pero nunca se van a arrepentir y si no les gusta nosotros les devolven vamos a estudiar cada uno de estos de estas películas vamos a ir estudiándolas pero les voy a demostrar como realmente la gente piensa distinto este Steve Jobs saben Steve Jobs en 1983 en durante la campaña de Lisa una computadora él fue echado a él lo echaron de Apple la empresa que él creó lo echaron y después lo fueron a buscar de nuevo ¿por qué lo fueron a buscar? porque cuando a él lo echan él se va a PimpCell y en PimpCell él aprende el valor que tiene de contar historias él se da cuenta él cambia todo le estamos hablando a Apple una de las empresas más grandes de acá de los Estados Unidos más rentables cambia todo él cambia logra todo gracias a eso y todo eso está no solo en el libro sino el que quiera participar con este precio exclusivo 297 por algo que valía hace un año 3997 y ahora está en 997 se los recomiendo se los recomiendo y no tienen nada que perder y el que quiere suscribirse VIP suscríbanse y van a poder participar del VIP no solo de eso sino que van a poder recibir esto es muy importante lo reciben todas las semanas ¿no? y tienen acceso directamente a mí para armar lo que tengas que armar la negociación que tengas que hacer no solo la gente se va conociendo se van conociendo de ustedes sino la apertura que hay ¿no? este lo felicito fantástico estamos ahí están entrando están entrando bueno la participación fue espectacular como siempre hay unos grupos que participan más y acuérdense gente si alguien no quiere participar bueno no importa si alguien no quiere prender la cámara no importa no estamos acá para juzgar el mejor negocio es juzgarnos a nosotros mismos pero bueno ¿qué puedo decir? la historia historias de padres historias de tíos historias de los hermanos historias de la empresa que han contado espectacular es brillante ¿no es cierto? historias hasta una historia de los caballos de una persona que que cría caballos criollos cómo empezó cómo cómo veía la perseverancia el entusiasmo acompañar en la historia obviamente que en esta historia en esta historia que ellos cuentan este estamos no no estoy buscando el perfeccionar a mí nada que sea perfecto estoy buscando que se den cuenta la importancia que hay pero bueno todos ustedes saben que que falta más que falta cómo armarla que falta cómo comunicar que hay que practicar las historias hay que practicarla no hay que practicarla tanto de que ya no sea una historia pero hay que practicarla de forma de comunicar eso comunicar justamente las partes importantes no nos olvidemos que en toda historia tenemos que compartir la historia no compartir lo que nosotros queremos compartir de la historia lo pone medio pesado el tema ¿cierto? tenemos que entrar directamente no tengo que decir yo te cuento esta historia porque te quiero contar sobre la perseverancia el entusiasmo que tuve con mis hijos y bueno y haberlo acompañado de haber trabajado juntos y ahora tengo más de 100 caballos eso no hay que decirlo eso no hay que decirlo hay que buscar situaciones donde como dijiste explicaste sobre lo que te costó dos años luchando y tuve que hacer esto y tuve que mandar los papeles y tuve que viajar a Uruguay y esto y lo otro escórate el mismo tiempo pero le decís sí pero no le decís que la perseverancia ¿cierto? y el entusiasmo de mi hijo cuando me veía cuando me ve que me voy en auto a Uruguay a conseguir estos papeles y hablo con la persona y la persona no me lo quiere vender estaba agradecida de que lo contacte y estaba orgulloso de que el caballo no sé vas a armar pero no comentes es como que yo te digo yo quiero que este yo quiero mostrarte una historia mía de perseverancia cuando yo les conté es más o menos porque estoy tratando de simplificarlo tratando de explicarle pero la historia de ustedes acuérdense es más fuerte que la otra persona termine la historia no se olviden nunca si yo tengo que decirte che yo no cuento nunca esta es una historia de perseverancia yo no cuento nunca en la historia todos muchos pero y otra cosa si ustedes no están cansados de la historia que ustedes cuenten es porque no la están contando lo suficiente anoten eso si no están cansados de la historia es porque no la están contando lo suficiente la perseverancia los contratos ir a buscar otra persona hablaba de romper el hielo no hablar de precio qué importancia qué importancia ayer hablábamos eso con la gente del curso como cuando tenés una historia mala todo todo es de precio cuando tenés una buena historia vos podés ir alrededor del precio circunvalar ir moverte cuando tu historia es mala cuando tu idea cuando vos estás posicionado únicamente en precio va a aparecer el precio cuando tenés buenas historias estas cuatro historias que nosotros preparamos cómo las armamos cómo estratégicamente las ponemos es cuando hay siempre si el elemento en la negociación el principal elemento en la negociación es el tema precio es tu culpa si el principal elemento es ahorrar es tu culpa no supiste dar otros valores no supiste trabajar acuérdense de eso siempre hay pero negociaciones las más extremas siempre hay y si en este momento vos pensás que yo estoy equivocado es tu culpa no te olvides es tu culpa si vos pensás yo estoy equivocado con el tema del precio y esto porque vos es tu culpa es la forma de pensar tuya empezá a pensar diferente y te vas a dar cuenta porque hay precios para todo hay gente que paga o no hay gente que paga por un caballo 100 dólares y hay gente que paga por un caballo 100 millones de dólares o no o sea está está cómo armamos eso cómo armamos el valor y lo que realmente nos merecemos es cómo trabajamos en eso y ustedes vieron lo útil que es tener una comunidad tener una comunidad que que comparta y que vayan y que vayan hablando para los que estén interesados les repito porque les estoy dando la máxima garantía para los que estén interesados en el masterclass en el masterclass de contar historias y persuasión por favor inscríbanse ahora por favor inscríbanse ahora gente por favor el que quiere estar en el VIP le hemos pasado el link entre al VIP vamos a seguir vamos a seguir charlando vamos a seguir profundizando sobre esto vamos pero en un grupo más reducido nos reunimos también durante la semana ya les vamos a contar gente una vez más hemos terminado y hemos realizado este libro ustedes ven la importancia ahora se dan cuenta empiezan a valorar ustedes escucharon las historias escucharon como la gente ve y como la gente sabe de que cuando uno está participando cuando uno está trabajando de esa forma es cuando uno realmente logra mejores resultados acá está ahí está el código promocional para el curso de preparación para el curso de preparación como siempre gente lo felicito una vez más hemos hemos logrado hemos hecho este es clave que ustedes piensen empiecen a trabajar en esos elementos no se olviden nunca busquen el personaje generen emoción generen un punto de partida y muestren que cerramos que vamos hacia algún lado acuérdense para los VIP por favor los VIP ya les está llegando el email y muchas gracias la semana que viene vamos a tener un libro también sobre storytelling para que sigamos avanzando es uno de los mayores desafíos hoy en día cómo yo cuento cómo yo puedo ser más perseverante escuché un montón de excelentes historias me gustaría escuchar historias más persuasivas me gustaría que realmente vean esas historias pero cuando están en grupo que sean persuasivos a mí me cuesta pues yo no puedo ponerme estoy explicando cómo lo hago desde el background ustedes no ustedes tienen que ir a hacerlo tienen que ser persuasivos cuál es la historia tuya de éxito cómo la haces cuáles son los valores bueno gente lo felicito a todos en vez de estar viendo en vez de estar viendo televisión estar viendo están acá aprendiendo les va a llegar el viernes les va a llegar un email por favor compartan un abrazo